Es difícil, viendo ayer Heredia, viene haciendo las cosas muy bien, tiene muy buenos jugadores del medio campo para arriba, crea muchas opciones de gol, nosotros tenemos que contrafestar eso, creamos que teniendo la pelota podemos hacer diferencia y nos ha sentado muy bien jugar en Heredia, así que esperamos en Dios hacer un buen trabajo el miércoles. ¿Será un partido muy similar al que se dio acá, que se tuvo la oportunidad de anotar o por el recorrido ya que llevó un buen jugador, será un partido difícil? Yo creo que va a ser un partido abierto, creo que tanto ellos como nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos al primer lugar, así que para nadie es un secreto que la rivalidad existe, que los dos vamos a querer sacar el triunfo y creo que va a ser un partido donde van a haber muchas ocasiones de gol. En el 17, ¿no es un partido clave? Viendo bien, es ya la tercera ocasión que se nos presenta para poder alcanzar ese primer lugar, creo que nosotros venimos haciendo las cosas bien, venimos paso a paso, lo importante es que nosotros tenemos claro que queremos clasificar independientemente de donde sea, pero ahorita la mentalidad de nosotros es el partido contra Heredia, creo que ese es el partido más importante para nosotros, sabemos de que si ganamos tenemos muchas posibilidades de alcanzar el primer lugar, como usted dice ellos tienen que jugar el siguiente partido contra Zapriza y ahí se van a quitar puntos entre ellos y va a ser un partido bastante disputado, así que sacar los puntos en Heredia sería muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que pasa ahorita en Heredia? ¿Qué es lo que pasa ahorita en Heredia, en verdad? ¿Tiene varios partidos de ganar? ¿Podría ponerse eso a la buena, ponerse eso para ganar un golpe? ¿Además de qué es un partido de equipo para ganar un partido, para ganar un partido, para ganar un partido, para ganar un partido, para ganar un partido? Yo creo que cuando los equipos vienen así y se presenta un partido como el del miércoles, un clásico, es totalmente diferente, ahí ya el orgullo de los equipos, de la camisa que vestimos sale reducir, yo creo que ahí más que las derrotas que han sufrido, el esfuerzo de cada jugador se va a ver reflejado en ese partido, así que va a ser un partido bastante intenso, bastante difícil, complicado, pero esperemos en Dios de que hagamos un buen partido nosotros, lleguemos bastante chufados como se dice y sacar tres puntos que nos pueden dar ese pasito para lograr el objetivo principal. ¿Y en el parte de la rivalidad hay con Heredia? ¿Por qué hace un tiempo se hablaba de hoy en el partido, con todo lo que había sucedido igual, en el partido, ¿cuánta rivalidad hay con los buenos años? Yo creo que ustedes han notado que los partidos últimos que se han jugado han sido bastante intensos, gracias a Dios se ha dejado la rivalidad esa de llegar a los golpes, gracias a Dios hemos entendido que el fútbol es para disfrutar, es para que la gente venga y disfrute y nosotros hagamos las cosas bien en el terreno de juego, dar ejemplo, creo que eso es importante, así que estamos muy convencidos de que va a ser un partido bastante bueno, bastante intenso, y ojalá Dios quiera gane el fútbol de Costa Rica, creo que así lo demostramos en el Clásico pasado contra Zapriza, creo que fue un partido bastante intenso y ahora con Heredia sacar un buen resultado ahí nos daría ese anunciado por el lugar que queremos. Sí, pero sabemos que los partidos son totalmente diferentes, los partidos que hemos jugado anteriormente los hemos hecho de muy buena manera ahí, y bueno, esperemos en Dios sacar un resultado positivo que es lo que queremos. Y los dos, porque los dos queremos llegar a ese primer lugar, los dos queremos alcanzar ahorita al que está ahí arriba, y que va a ser un partido bastante disputado. ¿Qué es el partido de Ligana, tú por el hecho de que ya no tuvimos un objetivo, y ahora pues con este cierre de años ya tuvimos que tener nada más de esa idea del programa de Costa Rica? Importante porque empezamos con dos objetivos principales, que era pasar la siguiente ronda y clasificar en el torneo local, creo que ya estamos a punto de lograr el siguiente objetivo, que es clasificar en el torneo, pero bueno, hasta que lo logremos vamos a dejar de luchar y empezar a pensar en lo que viene, así que, como te digo, ahora meternos en la mente herediana y pensar en él, y ojalá Dios quiera sacar el triunfo que es lo que queremos.